Buenos días Cuchufletillas Jonathan más Tamara igual a Martina Buenos días o buenas noches no sé cómo definir esta hora según el horario Cuchufletillas porque son las 4 de la mañana sí, diréis, uy que tarde o uy que pronto según la persona me he levantado súper pronto porque a las 6 nos vamos tenemos que ir bajando así que me he levantado para recoger la casa dejar todo bien limpito para que cuando vengamos pues solo tenga que pasar el polvo porque obviamente en estos días se va a acumular polvo mi casa es una acumulación de polvo y ponerla en lavadora es obviamente de las cosas que traigamos de sucias de la playa que será casi toda la ropa y bueno pues quería dejar todo listo aquí veis la ropa mie de Martina que ya la he preparado para cuando se despierte que la despertaré dentro de una horita o cosa así ya también he preparado un termo con su comida para llevármela encima del termo pues conserva tanto comida fría como caliente así que me viene fenomenal y bueno o sea es la primera vez que me ha costado tanto hacer una maleta ayer fue un día terrible para mí porque cuando tienes un hijo parece que te vas de mudanza todo lo necesitas, todo lo echas por si acaso un montón de pañales, un montón de ropa por si se mancha por si se arrepurgita, por si se le escapa el pipí o la caca llevas un montón de cosas y nada pues yo me he duchado hace un ratito me he hecho este peinadito que es como así el rollo voy peinada pero desinformal con las típicas olas surferas bueno me acabo de echar la crema hidratante así que cuando se me sé que me empezaré a maquillar para ir un poquito coquetilla ya que os empiezo a avisar de que seguramente estos vídeos de vlogs de las vacaciones se hagan inmensos a lo mejor de un día puedo sacar tres o cuatro partes porque tengo pensado grabar todo lo que pueda quiero inmortalizar todos los momentos todas nuestras primeras vacaciones como familia que para nosotros es muy especial y estamos esperando desde hacía ya tiempo poder disfrutar estas merecidas vacaciones así que sé que para algunas os alegraréis porque os encantan los vlogs y más si son largos pero otros me decís que se hacen un poco largos un poco pesados así que yo solo te puedo decir que vayas pasando los clips y cuando te interesen pues pares y los veas o que no los veas yo no obligo a nadie a verlos pero sí que es verdad que es que quiero inmortalizar cada momento de estas vacaciones tan especiales para nosotros y tan esperadas así que nada y nada pues solo deciros que espero que vosotros también disfrutéis de estas vacaciones con nosotros puesto que también es nuestras primeras vacaciones en familia junto a vosotros porque ya formáis parte de nuestra familia así que nada que os quiero mucho y que ya nos vamos de vacaciones que ganas tenía de que llegase este día y seguro que estos días se van a pasar volando porque cuando mejor te lo pasas y cuando mejor estás es cuando más rápido se pasa todo pero la vida es así así que hasta ahora bueno cochefletillas que nos vamos ya de vacaciones bueno así que se dormirá un ratillo más hasta la hora que se tenga que ir nosotras es que nos vamos con Roberto y Natalia en el coche más que nada por la comodidad de la nina y Jonathan pues se tiene que ir con el cochecito de Martina en autobús y con algunas cosillas que todavía nos faltan nos vas a echar de menos claro pero nos vemos ya en la playa Cari ya ves te vamos a echar mucho de menos pero del trayecto siempre no lo va mal amenizas ahhh hay se me van a amarar de todo los días cero brazos un poco siniestra en el baraje yo sola en el baraje como en las películas de miedo ahora le pasa algo a la chica pero nunca le pasa algo a la chica que lleva a su bebé encima de papo te quiero te quiero mucho está arriba avisa esto de que estoy ya abajo vale venga pues hay móvil si no es un susto a una persona que no conocemos cállate que me mataron estos ingenieros no me alegra ha sido un poco ridículo si no que digo a mi me hacen eso a estas horas y en fin no se te vas me ha costado un poco despertarse pero le he dado al liberón y ya está te agrade si te agrade si si te agrade si te agrade si te agrade que nosotras vamos o sea ella va a la otra cabe ahí toda vamos a colocar vamos a colocar a esta niña habéis desayunado vosotros yo ni eso es que a estas horas no me entra nada chao chao ¡Gracias! Su pletilla es horas ocho, pero un pente y no sé cuánto queda más o menos para llegar un montón ¿eh? ¿Agalia? ¿Cuánto queda más o menos para llegar un montón? Cuatro horas creo que no. ¿Cuatro horas? Claro, entre que paramos y eso cuatro horas y Martina está súper dormida, Robert creo que también está dormido Y creo que yo voy a ser la próxima Pero mira, el móvil no lo es vuelta Vamos Natalia y yo charlando Que soy una cafona, la vivo a ti Vamos charlando todo el rato porque Roberto se ha dormido, pero ahora cuando Natalia cambie por Roberto creo que todas nos vamos a dormir y Roberto se va a quedar solo hablando Creo que Natalia no va a cambiar por Roberto No te fías todavía de Roberto No, a veces como te he dormido Yo he dormido tres horas Ya he dormido dos horas ¿eh? Dos horas y media o cosas así Son las... No me voy a menos veinticinco Y dentro de nada vamos a hacer la primera paradita Esta fe que se acaba de despertar Que tenía como una especie de pesadilla me ha dado un susto ¡Hola! ¡Cardi! Menos mal que hemos mandado un WhatsApp a Jonathan porque su autobús salía a las ocho y pensaba que él salía a las nueve o se iba a salir de casa a las siete y media cuando tenía que salir de casa a las seis y media Así que menos mal Me he tomado Me he tomado Me he tomado Me he tomado Te has querido Jonathan Sí, pero... Está ahí me quito el dueño ¿Qué te ha dicho? Te ha dicho El autobús me sale a las ocho y media porque hay veinte minutos de retraso que estaba roto Joder Teo, y el autobús de Jonathan estaba roto así que sale con retraso Así que el pobre no sé si llegará ni pa' comer al hotel Manny, estás despierta Te hemos grabado dando cabezada, Robert ¿Cabezada? Si casi te tronchas el cuello Eso sí, el móvil no lo sueltas, eh Le está hablando la señora que le entra ¡Jajaja! Vamos a pararte, Martina A desayunar un poco no yo tengo ese asquete que la barriga vacía de plan tengo ganas de vomitar pero a la vez tengo hambre es hambre asquete pues eso y me voy a comer una tostadita de aceite verdad hija cuando levante un hombre muy original desayunamos un costillar he preparado el desayuno a marty estaba en el termo sí sí acerrado no gracias tiene buena pinta esto qué hambre martín y papá a saber no va a llegar nunca papá no va a tener vacaciones cuando nos vayamos es cuando viene él también pobrecillo desayuno empezamos el desayuno contundente robert y yo lo mismo y natalia que es una caprichosa no me gusta el tomate a primera hora y martina y martina un vive yo me estoy muriendo de hambre así que voy a desayunar y luego hablamos porque con el estómago vacío y con el sueño que tengo no hay nada esto es típico de albacete esto y esto canelita típico 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 marisol típico 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 load ahora mira hat rebelde wake tía la que no me gustaba va la rebelde la versión mexicana no me gustaba nada editor Ya hemos hecho la paradita, ya vamos directamente hacia nuestra vecina, hacia Benidorm, hemos cambiado a la pelle, hemos desayunado, que no habíamos desayunado, la verdad es que a mí muy temprano no me entra ni leche ni comida ni nada. Así que bueno, pues ya, próxima parada, Benidorm. Y el toro de Madden in Spain. Bien, ya hemos llegado a Benidorm, bueno, lo vimos de fondo, que ya estamos llegando a Benidorm. ¿Y tú? ¿Por dónde estás? ¿En Albacete? Sí. ¿En serio? El Bali... ¿Y qué olas? Le piden la documentación y todo, ¿no? Vamos, madre mía. No vas a llegar hoy ni de cuña, tío, vaya mierda. ¿Por dónde va? Que la han parado la Guardia Civil. Dios, tío. Ay mía, tío, es que madre mía. Que la han parado la Guardia Civil y están pidiendo la documentación al conductor y todo eso. No, pero ¿por dónde está? Pues no lo sabéis. No lo sabéis. Tío, que pongan ahora cada uno. Jonathan está... ...previsto... ...que venga... ...hoy. Está previsto que venga hoy. Hoy, pero no sabemos cuándo. Así que... ...ya nos queda nada para llegar a Benidorm. Y... ...nada... ...que iremos... ...vamos primero a vuestro hotel, luego al nuestro. ¿Nos vamos a vestir y luego bajar o cómo vamos a hacerlo? Sí, vamos a dejar las nuestras cosas y luego las tuyas. ¿Eh? Que vamos a dejar nuestras cosas y luego las tuyas. Sí. Pero luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... ...a la playa a dar una vuelta. ¿A la playa a dar una vuelta o a bañarnos? Yo prefiero dar una vuelta. Yo prefiero dar una vuelta. Porque si nos tenemos que cambiar y todo el rollo... ...entre que bajamos y eso vamos a tener que subir. ¿No? Ya hemos llegado a Cuchupletilla. Ya hemos llegado. Ya hemos llegado. Ya hemos llegado. A Benidorm. ¿Verdad mi mamá? A donde se van a hacer nuestras primeras vacaciones. Donde vamos a pasar nuestras primeras vacaciones con papá, mamá y los tíos. ¿Verdad? Bueno, pues ya hemos llegado. Ahora vamos a ir al hotel. Donde se van a dejar Roberto y Natalia. A dejar sus cosas. Y luego vamos a ir al nuestro. Y aunque hace bastante calor, me coloca Largo Baby. Porque es lo más cómodo. Aparte de que Jonathan lleva el carro. Que le deberá de mirar a la gente un poco raro. En plan... ¿Por qué lleva un carro solo este chico? Vivo solo. Y no lleva maletas ni nada. Es un poquito raro esto. Es un poquito raro esto. Lleva a los muñecos y no ha querido. ¿Y por qué subimos? ¿Sabemos que es para arriba? Sí. Pues andame donde te queda. Madre mía. Hay que subir más aquí. Parece esto chinchón. Vamos en busca del hotel perdido. Vamos cuesta para arriba, cuesta para abajo. Yo no sé luego quién va a subir esa cuesta para coger nuestras maletas. Pero... Creo que nosotras dos no roben. No siento que pienses. Pobrecisos. Pobrecisos. Tu hotel va a hacer una puta daba cuando vengas de la playa. ¿Sabes? Toda la vuelta que tienes que subir. Muy bonitas vistas pasateles. Pero ya verás los gemelos cómo vas a estar de aquí una semana. Madre mía. Qué sufrimiento. No te lo regreso. Puto Roberto con dos maletas y las deprisa que va. Esto no son vacaciones, ¿eh? Es de parque. Es de apartamento. Yo no puedo más, te lo juro. Encima estoy viendo la piscina de todos los hoteles... Me está entrando la depresión más absoluta. Esto sí que es operación bikini. Ya estamos viendo el benicactus. Ay. Perro. Llévalo un poquito ahora, ¿sabes? Venga, Roberto, por favor, si solo estás así, empujándonos, si llevas ruedas. Sí, claro, que vienes y ya no. Vamos a cotillear. Vamos a cotillear. Ahí. Qué guapo el balcón. Yo duermo ahí. Hola, somos madrileños por el mundo. Madrileño, ¿de dónde? Olvídate, venga. Calla, coño. A la vista, se están dando un poco guapas, ¿eh? A ver, deberían de cambiar un poquito el... Sí, porque está más viejo que... Mira la cara, está muy bien. ¿Veis cómo ha estado tapado? Os lo dije. Sí, es que apareció... Mira, el del Lido, pero es que el del Lido es más pequeña la piscina que vamos. Bueno, mira. En un principio nos íbamos a quedar en este, en el benicactus, pero... Solo nos dejaron hacer reserva a Jonathan y a mí. Si poníamos a Martina, no nos daban reserva. El caso es que luego nos íbamos a quedar en este de enfrente, que es el Lido. Pero es que la piscina era súper enana para todas las habitaciones que había. No sé si la veis. Pero es una mini, mini piscinita. Y también era un hotel bastante, bastante viejo. Lo bueno, o sea, lo bueno es que tiene el acceso directo a la playa, cosa que este también tiene, que todas las habitaciones tienen vistas hacia el mar. No hay ninguna hacia la otra parte. ¡Gracias! ¡Gracias! Os juro que me estoy muriendo, que estoy sudando más. En toda mi vida. ¡Qué calor! ¡Parecemos guiris! Llevamos todo puesto encima porque no tenemos manos para llevar las cosas. ¡Madre mía! Se das tú, porque yo a mi mano, yo ya tengo manos de suerte. Roberto. ¡Hala, por dónde! ¿Vamos en busca de mi hotel? No, pero no necesitaría. No necesitaría. Y el siguiente día. Mira, Roberto. ¿Cómo va? ¡Madre mía! ¡Chica! Estoy deseando llegar para empezar las vacaciones, porque esto no son vacaciones, ¿eh? Por ahora, esto no son vacaciones, no tengo manos, hace un calor de muerte, venidores como Cuenca, topa arriba, estoy deseando llegar, no va a llegar nunca, tío. ¡Madre mía! ¡Roberto! ¿Y yo cuando me entero cómo tiene que venir Johnny, si no tengo teléfono ni tengo nada? Pues a la hora le llamamos y le decimos la habitación. A ver, antes de irte ahora, antes de irnos le llamamos. A ver si llegamos, escucho ratillas. Ya por fin hemos llegado a mi hotel, madre mía. La verdad es que por ahora es mejor de lo que pensaba. La verdad, que por afuera parecía más viejo de lo que era. A ver ahora la habitación, que es siempre... Las habitaciones, sí. Es la cuatro, me ha dicho, creo. Tres, dos, uno, cero. Joder, los ascensores dan miedito, eh. No podemos, no hay cuatro. No tengo unas vistas tan privilegiadas como vosotros. No tenemos unas vistas tan privilegiadas. Cójame el gorro. A ver, y ya ves, o sea... Me ha puesto por ahí la cuatro... No, 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 no. ¿Y qué lo llevo, en la mano? Uy. Planta cuatro. Cuatrocientos dos. ¡Ah, no se vea, no se vea, no se vea! ¡Pero del miedo! A mi niña. O sea, una cuna. Ni de eso lo va a usar, quien yo te diga. Yo tenemos con mi mami y con mi papá. Dándonos calorcito. Madre, a ver. Pero caen con el medio. ¡Madre! ¡Desnúdame! ¡Juega conmigo usted! ¡Hostia, qué vistas al mar! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuatrocientos dos. ¡Vamos! 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 Y está a puerto, igual tienes que cerrar la cristalera también Como yo Está bastante bien El Balgón, nada, tiene unas pistas más malas que vamos La piscina que está detrás ¿Qué quieres? Pero bueno, tía, está bien El hotel me gusta por ahora, o sea Parece que está bien dentro de lo que cabe Mira yo tope sexy Mira yo una Ahí cago, ¿qué pasa yo?